Yo sé que tú traíste algo muy chévere a lo que es esta cena de recalentado. ¿Qué traíste, mi vida? Uy, fíjese, Jorjito, que me fui a una copquería. ¿Una qué? Ah, copquería, donde venden los cupcakes, muchachos. ¿Una copquería? ¿Y ese nombre te lo inventaste? No, no, no. Te digo más, Juan Manuel, te digo más. Bueno, en México, la gente ya sabe, muy chic, le dice copquería. ¿Y qué creen? El lugar donde venden los cupcakes. Ahí fue justamente donde fue nuestro querido Luis Magaña y Rodrigo Vidal y su novia. Así es. En exclusiva nos presenta Rodrigo y su novia. ¿Y qué creen que le enseñó? ¿Qué le enseñó? Lo primero que le enseñó con ojos, el pajarito. ¡El pajarito! Se lo enseñó, se lo pidió, todo con el pajarito. Y Magaña presente. Familia de Suelta la Sopa, estamos en la Ciudad de México, en una copquería, donde nosotros le vamos a descubrir a usted quién es la nueva novia de Rodrigo Vidal. Hola, hola. ¿Cómo está? Bienvenido. Oye, arriba el amor. Arriba el amor navideño, Carlita. Claro que sí. ¿Qué? Pues, tengo un juego. ¿Cómo que un juego? Tú le vas a preparar un cupcake a la señorita y la señorita a ti. Así que en sus marcas, listos, fuera. Me la llevo. ¿Cómo que te la llevas? Adiós. ¿Qué ingredientes le vamos a poner al cupcake de Rodrigo? Échale. Pues, vamos a empezar con un poquito de chocolate. Ajá. Y aquí va a llevar una pizquita de pasión. Muy bien. Ahora es el turno de Rodrigo de prepararle un cupcake a su novia Carla. ¿Chocolate? Llega chocolate. Lleva huevo. ¿Por qué lleva huevo? Pues, eso es casi obligado. No, no, no. Porque sin huevo el amor se derrumba. Es correcto. Lo que te voy a decir. Exacto. Es miñada, miñada, pa' que sepa. Ahora vamos. O lo ponte, ponte allá. Ay, 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 el tesoro. Ahora vamos. ¿Sabe qué familia? Le vamos a platicar la historia de amor de Carla y Rodrigo. ¿Cómo se conocieron, Carlita? A mí me invitaron a un homenaje que Rodrigo estaba haciendo en Acapulco. Me siento al lado de él. No. Y de repente voltea y me dice, fíjate lo primero que me dijo, ¿tienes tuites? ¡No! Y ahí ese día, ahí se lo va a cenar y amor continúa. Y nos hicimos novios. No. El mismo día. Oye, y dime una cosa, pero entonces tú no sabías que él era un artista famoso. No, yo no tenía idea de quién era Rodrigo Vidal. Ay, se da su trasez. Se está dando su importancia la fecha. Dígale que sí, dígale que sí. Y bueno, llegó el momento de probarse el cupcake. Y nosotros regresamos la cámara hasta allá, hasta la ofismuta, hasta nuestro foro de Suelta la Sopa. Gracias, Rodrigo. Gracias, Carla. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Gracias, Amagaña y Rodrigo. Me lo mandaron a esta cajita de cupcakes. Deli. Aquí falta uno. Oye, pero yo lo traje también. ¿Cómo que te lo mandaron? Yo fui lo que puse para estar recalentado. Aquí falta un cupcake. Ahí lo tiene Carolina. No, 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 niña, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, pero a ver. ¿Quién es la novia, por cierto? Tú andabas preguntando de eso. Les voy a contar. Resulta que si quieres sacarla, y ya vimos que Rodrigo sí, y la novia es una coreógrafa. ¿Qué se conocieron en el especial? ¿Se acuerdan que invitó José Manuel Figueroa, que era hacia Joan Sebastián? Ahí estaba la coreógrafa y les toca que lo sientan juntos. Cuando Rodrigo le dice, oye, que el pajarito... Sacarla de la coreógrafa. Así es. Pero una pregunta. Ahí se conocieron, ahí se enamoraron, y Carolina la trae de arriba para abajo en todo México, dándole besos. Ay, a mí me encanta. Que si le mostró la cremita. No, el pajarito, algo de Twitter. Ay, chicos. A mí me da mucho gusto que Rodrigo Vidal se haya vuelto a enamorar, porque después de su divorcio, la verdad que sí lo vi sufrir un montón. Y bueno, que vuelvas a encontrar el amor siempre es algo hermoso. A mí me parece, bueno, no solo porque el divorcio, porque el divorcio que, por cierto, pues duró mucho tiempo entre si volvían o si finalmente legalizaban su divorcio. Finalmente, no sé si ustedes recuerdan, hace más o menos un año, Rodrigo vivió un episodio bastante difícil, que fue cuando tenía, bueno, una relación en la cual hubo un malentendido y lo acusaron de cosas que finalmente incluso perjudicaron en algo su trabajo. Pero, gracias a Dios, hoy lo vemos así. De verdad que Rodrigo es un tipo muy buena onda, y qué bueno verlo así enamorado, comiéndose a verlo en su novia. Enamorado, enamorado. ¿Qué estás comiendo? No, yo no puedo hablar, señoras. Aquí se va a acabar la comida en el tercer bloque. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más de suerte a la sopa. Antes que esto se enfríe, se acabe. Llámame ahí a Carlos y a Cintia, por favor. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación pero así es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga, no sé cuánto tiempo le doy.